En el 2022 tuvimos demasiadas películas muy buenas, pero en este video les voy a dar mi top 10 de las mejores películas del 2022. Y aparte de las 10 que más me gustaron, tengo dos menciones honoríficas, que en verdad estas dos películas también me super encantaron, y como no alcanzaron a estar en el top, quiero mencionarlas un poco. Que en el 12º lugar tenemos a The Unbearable Weight of Massive Talent, que esta película si yo hubiera sido mucho más fan de Nicolas Cage antes de verla, yo creo que si hubiera estado en el top 10, porque prácticamente trata sobre la vida de Nicolas Cage, aunque obviamente tiene cosas ficticias, pero tiene que ver mucho con su vida y está buenísima la película, yo que sin ser tan fan de Nicolas Cage me encantó, imagínense. Y en el 11º lugar esta estuvo a casi nada de estar. En el top tenemos a Top Gun Maverick, que película tan bien hecha, en verdad yo ni fui fan de la primera película de Top Gun, tal vez porque es muy viejita y a mí por lo general las películas muy muy viejitas, yo digo, no me dan muchas ganas de verlas la verdad y no me gustan por lo general. Pero no puedo creer que Tom Cruise y todo su equipo hayan hecho una película tan tan buena, que es una secuela de esa película. Y ahora sí vamos con las 10 que más me gustaron este año, que en el top 10 tenemos a Enola Holmes 2. Yo nunca había visto la primera película de Enola Holmes, que aunque es reciente, pues nunca la había visto. Pero cuando salió la 2, pues obviamente me aparecieron muchas cosas, publicaciones, trailers y promoción de la película. Y dije, ah, voy a darle una oportunidad a la primera de Enola Holmes y ya si me gusta veo la 2. Y le di una oportunidad porque como saben, por esas fechas más o menos había acabado de ver Stranger Things por primera vez. Y pues Enola es Miel y Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things. Y wow, qué buenas películas son las 2 de Enola Holmes. Las 2 me encantaron, en verdad no sé cuál me gusta más, si la 1 o la 2. Las 2 me encantan. Al ser la hermana de Sherlock Holmes, pues son películas muy de detectives o de investigadores y de un misterio. En verdad, si nunca han visto las de Enola Holmes, les recomiendo que vean la primera. Y si les gusta, vean la 2, porque las 2 están igual de buenas. Ahora vamos con el noveno lugar que lo tiene Lightyear. Esta película, aunque me gustó muchísimo, siento que fue un poquito una decepción en unos aspectos. Porque al ser la película sobre Buzz Lightyear, yo me hubiera esperado que fuera la mejor película del año. Y aunque yo estoy del lado positivo, porque a esta película le cayó mucho hate. Pues digo, al final de cuentas está en mi top 10, por eso estoy del lado positivo. Tampoco la veo como que fuera la mejor película de la historia. En verdad, todo me gusta de esta película, menos lo que hicieron con Zorr. Sé que pues ese no es el Zorr real, pero aún así no me gustó lo que hicieron con él. Desde que salió la película, yo siempre he dicho que ese es mi mayor problema con la película. Y lo sigue siendo, ya la he visto 2 o 3 veces. Y sí es un problema grandecito, en mi opinión. Pero quitando eso, es una muy buena película. A mí me gusta más que Toy Story 4. Obviamente no está al nivel de las primeras 3 de Toy Story. Pero pues no es la peor de la franquicia. Ahora vamos con el puesto número 8. Que lo tiene The Adam Project o El Proyecto Adam. Wow, qué buen año para Netflix, en verdad fue este año. Porque hay 3 películas de Netflix en este top. Y es que esta película de Ryan Reynolds fue demasiado buena. Es sobre viajes en el tiempo y está muy, muy bien hecha. Sobre todo yo creo que esta película tiene demasiado corazón. Porque aparte de viajes en el tiempo, trata mucho la película sobre la relación de Ryan Reynolds cuando era joven con su papá. Vean, la de las mejores películas de viajes en el tiempo que he visto. Ahora vamos con el séptimo lugar. Que lo tiene Minions 2, Nace un Villano. Espérense, espérense. Antes de que me vayan a tirar hate. Yo amé esta película. Sobre todo cuando tuve la oportunidad de verla en español. Yo dije, ay, cómo me encanta. Es que la mayoría de películas animadas, qué bien suenan con el doblaje. Con el resto de películas, yo sí muchas veces digo, ah, pues está igual en el doblaje o en inglés. Pues al final de cuentas, no tengo preferencias en qué idioma verlo. Pero en las películas animadas y sobre todo en las que tienen un personaje que tiene una voz bien especial. Como lo es Gru, yo sí le digo, doblaje 100%. Si de por sí, la primera vez que había visto Minions 2, yo dije, ay, esta película está bien buena. Está como las primeras dos de mi villano favorito. Cuando la vi con el doblaje, yo dije, sí, sí está igual de buena que esas dos primeras de mi villano favorito. Me encantó, pues, que tenía a Gru esta vez, ¿no? Como la primera película de Minions. Me gustó mucho su relación con Willy Cobra. Los Minions también fueron muy buenos en esta película. No tartaron en ningún momento. Lo único malo de esta película son los villanos. Los vicios 6, la verdad, son unos villanos para nada memorables. Pero el resto de eso es una película muy, muy chistosa. Sobre todo eso y muy buena. Ahora vamos con el sexto lugar que lo tiene A Man Called Otto o Un Bresino Gruñón. Esta película, dependiendo quién seas, la puedes considerar en 2022 o de 2023. Y es que en algunos lugares salió en 2022 y en otros en 2023. Pero yo la voy a considerar del 2022 porque yo la vi en 2022. Y no esperaba nada de esta película. Solo había visto una vez el tráiler. Y dije, ah, tal vez la vea porque, pues, tiene a Mariana Treviño. Que para los que no lo saben, yo soy ultra fan de Club de Cuervos. Y Mariana Treviño es la coprotagonista de esa serie. Y tiene a Tom Hanks, que es un muy buen actor. Y cuando salió la película tardé unos cuantos días. Pero dije, ah, sí quiero verla, a ver qué tal está. Y se los juro, en verdad no estaba preparado para lo mucho que me gustó la película. Y es demasiado emotiva. No estaba pensando que iba a ser así de triste. Como no sabía que estaba basada en otra película. Y esa otra película yo nunca la he visto. Pues no sabía nada de la historia. Pero cuando ya inició la película dije, ay, no puede ser que está tratando de esto. Porque, pues, la película es una película muy emotiva. No les voy a decir spoilers, pero, pues, los va a hacer llorar eso. Con eso les digo todo. Ahora vamos con el quinto lugar que lo tiene Turning Red. Esta película también fue muy hateada. Como que ahorita todos en internet se la traen contra Disney. Y no creo que se lo merezcan todo este hate que están recibiendo actualmente. O sea, por lo general no están haciendo películas tan buenas. Pero Turning Red fue buenísima. Es casi, hagan énfasis en el casi, tan buena como las primeras películas de Pixar. Porque digo casi, porque tiene una que otra escena que dan cringe. Pero la historia base de la película. Y cómo se desarrolla. Lo emotiva que es. Y lo entretenida que es. Tú dices, tenemos otro clásico de Pixar con esta película. Al menos yo digo eso. Aparte, qué buenas canciones tiene esta película. Four Town, sus canciones. Podrán ser muy melosas. Pero están bien buenas. Sobre todo la de Nobody Like You. De hecho, si me siguen en mi Instagram. Sabrían que fue una de mis canciones más escuchadas en 2022 en Spotify. Ahora vamos con el cuarto lugar que lo tiene Los Tipos Malos. Ay, esta película qué entretenida es. Siento que estoy diciendo eso con todas las películas. Pero es que estamos hablando de un top de las mejores. O sea, no estoy hablando de malas películas. Estoy hablando de películas que amo. Pero esta película tiene unos giros argumentales. Que yo no me los veía venir. Algunos se hacen los que. Ay, sí, yo sí lo veía venir desde el inicio. Pues tal vez tú. O tal vez si leíste los libros. Pues ya lo sabías. Pero yo nunca leí los libros de Los Tipos Malos. Y entonces yo no me lo esperaba. O sea, me esperaba una que otra cosa. Pero tiene demasiados giros esta película. Como que al final de la nada. Tiene como unos tres o cuatro giros. Que tú dices, ¿qué? Me veía venir unos dos de esos. Pero los otros dos sí me tomaron por sorpresa. Aparte de los giros, los protagonistas. O sea, Los Tipos Malos en verdad. Se hacen personajes muy memorables. Sobre todo el Señor Lobo. Creo que el Señor Lobo y el Señor Serpiente. Son unos personajesos. Y la película al final de cuentas. Trata sobre la relación de ellos dos. Como yo he dicho en mis videos de Los Tipos Malos. Yo siento que esta de Los Tipos Malos. Se puede volver como una franquicia tipo Madagascar. Porque esta primera película de Los Tipos Malos. Me gustó más que Madagascar. Y al ser de un grupo de animales. Que también hablan. Pues por eso la comparo con Madagascar. Aunque en cuanto a la historia tengan unas cuantas cosas diferentes. Siento que ambas son muy memorables. Ahora vamos con el tercer lugar. Que vamos con Sonic 2. Sí, quiero aclarar. Esta película no es perfecta. Pero casi lo es. Porque todo lo que tiene que ver con Sonic, Tails, Knuckles, Eggman. Bueno, Eggman en esta película no me gustó tanto. Pero no es alguien malo. Bueno, es un villano. Pero ustedes me entienden. No es un mal personaje. Nada más no me gustó tanto en esta. Pero todo lo que tiene que ver con ellos. Y también los humanos. Este Tom Wachowski. Los Wachowskis en general. No es que sean malos. Pero hay unas escenas. Que les dan demasiado tiempo en pantalla. Como que las alargaron demasiado. Y Sonic en esta película. Sí se vuelve un héroe de los buenos buenos. Ultra memorable. Knuckles también en esta película. Para mí fue el mejor personaje de la película. Knuckles. Lo hicieron como muy tipo Tai Lung. De esto de que decir a cada rato. De mi destino, mi destino. Y aparte sé que esto no tiene que ver con la película. Pero pues un video de Sonic es el más visto en la historia de mi canal. Entonces también lo aprecio mucho por eso a Sonic. Ahora vemos con el segundo lugar. Que lo tiene Hostel. De Adam Sandler y de Netflix. Esta es la tercera película de Netflix. Que digo que está en este top. Y guau, en verdad. Qué buena película. Es de esas películas ultra motivacionales. Y a mí me encantan de ese tipo de películas. Por eso me amo el sorprendente Hombre Araña 2. Porque es ultra motivacional. Y esta Hostel. Acabas de ver la película y dices. Yo puedo, yo puedo. O sea, es ultra inspiradora esta película. Y aparte de eso. Es una película demasiado bonita. Aparte Adam Sandler da una de sus mejores interpretaciones en la historia. Para que vean lo mucho que me gustó. A mí ni siquiera me gusta ni un poquito el básquetbol. O sea, de vez en cuando me gusta tirarle a la canasta. Pero yo nunca he visto un partido de básquetbol en mi vida. Ni quiero verlo la verdad. Y tampoco es que diga. Tengo unas ganas de jugar básquetbol. Pues nunca la verdad. Y esta película trata sobre el básquetbol. Y ni me importó eso. Si no hubiera sido por la primera película. Esta casi todo el año fue mi película favorita del año. Porque el primer puesto salió casi al final del año. Entonces imagínense lo mucho que me gustó esta de Hostel. Sin duda alguna una de mis películas favoritas de la historia. Y ahora vamos con el primer lugar que lo tiene El Gato con Botas 2. El último deseo. Esto ya muchos de ustedes se la veían venir. Porque digo. Le he hecho más de 20 videos en mi canal a la película. Y es por algo. Porque la amé. En verdad tenía muchísimas ganas de hacerle demasiados videos. Y como saben. Yo la vi un mes antes de que se estrenara. Y muchos. Cuando digo muchos. Es casi todos ustedes. Nadie me creía que era tan buena como lo era. O sea. Yo me acuerdo que en mi review. Yo dije que esta película era para la historia. O sea. Que estaba buenísima. Como que hasta me estaba pensando. Que era la mejor película de DreamWorks. Al final de cuentas. Si lo terminó siendo para mí. Y muchos de ustedes estaban diciendo. Eres un exagerado. Y que esto y que aquello. No te creo. Pero ya que todos la vieron. No por nada. Todos están hablando de ella. Porque es una peliculota. Sobre todo Lobo. La muerte. Tremendo antagonista. Todos los personajes en sí. De esta película. Me encantaron. Hasta Jack Horner. Que de recién que salió la película. Yo dije. Este personaje. La verdad. A mí es lo que menos me gustó de la película. Pero ahora ya lo valoro mucho más. A Gato aparte. Le dieron una súper desarrollada. En esta película. Y con esta película. Queda más que claro. Que Shrek 5. Va a ser un peliculón. Hecho y derecho. Entonces. Pues bueno chicos. Díganme en los comentarios. Ustedes. Cuáles son sus top 10. De las películas. Que más les gustaron este año. Estas fueron las mías. De estas que yo dije. De estas 12. Cuál es la que más les gustó a ustedes. Y ya solo faltan unos cuantos videos. Para terminar mis tops. Del inicio del 2023. Y finales del 2022. Entonces. Los invito a suscribirse a mi canal. Y pues aquí les dejo más videos. Que pueden ver. Se pueden suscribir. Y muchas gracias por este video. También se pueden hacer miembros del canal. En la oficina de ustedes. Mis redes sociales. Espero que me sigan. Adiós.